La pregunta era cómo convertir una escalera de normal a una escalera dibujada por uno mismo y también cómo poder girarla. Entonces la voy a seleccionar, voy a buscar acá Edit Stairs. Para poder convertirla, que es la opción que estamos buscando, hay que seleccionar el segmento de la escalera que quiero convertir. Puede ser el descanso o puede ser el resto. Entonces habría que seleccionar la zona, convertirla, y esa parte que voy a convertir es la que después voy a poder editar. En realidad para eso es que la quiero convertir. Y para girarla o voltearla habría que buscar la opción Flip. Con eso va a hacer que suba para un lado o suba para el otro. Me parece que esa era la pregunta, así que esperemos haberla resuelto.